Música Música Este se ve mas, mire para aqui Música Música Este mismo Este mismo Música 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 Mira eso niño, el de en medio se estaba recogiendo, pero el otro mira, y este mire aquí como está, mira, si está ahí mismo, mira, ese ya está haciéndose, no, pero el mismo trueno lo rompe. Yo te voy a decir, cae un truquete y explícate el teléfono así. Hermano, mire eso, mire eso, mire eso. Un reportaje, claro, oye, que ustedes quieren de Raonú, se está bajando ahí, muy importante, muy importante. Y tú, oye, chámate los pinchos. Reza porque no pasa por la casa tuya. Ay, por Dios. No, pero si ya está en el agua allá, ya ese está ahí. No, ese, ese ya está ahí. Ya, casi ya. Ay, que fuerte estás. No, la gente. ¿Qué me dices? ¿Y una cuenta que hace esto? No se va corriendo. La gente está ahí mismo, a ver. Firmé ahí como corren la gente. Ah, no. No, no. No, no. Ay, Leonie, pues ya vamos a tener que irte aquí. Esa es la que está más cerca, mi hija. No, más cerca ni pinga. ¿Eso está ahí mismo, tico? Oye, el aire viene para acá ahora. Mira que él. Mira, eso nos tumba la casa. Ay, Diosito, por el amor de ella. Muchachas, solo nos pasan por aquí. Mira, mira, para allá. Sí, está bien. ¿De qué te puede coger un poquito de aire? Vamos, que se te viene. ¡Vamos, tico! ¡Vamos, tico! ¡Vamos, tico! ¡Vamos, tico! Se se enteró, tico, ya. Ya se se enteró. Ay, Dios mío, santo, qué es esto. ¡Vamos, que viene mismo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tico! 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 ¡Vamos, tico!